Esto es MediaMarkt y hoy te hablamos de higiene dental con Oral-B y sus cepillos eléctricos de última generación. Let's go! Seguramente sabrás que con el cepillo eléctrico hay más probabilidades de mejorar la higiene dental respecto a un cepillo manual. Pero, ¿sabes cómo usarlo? ¿Tienes uno? ¿Qué tecnología tiene y qué tipo de cabezal? Pues hoy tenemos aquí estas dos propuestas de Oral-B para limpieza bucal. El Pro 3 y el IO 10. Dos modelos de cepillo que comparten el conocimiento y el buen hacer de la marca americana, pero que se diferencian entre sí en la tecnología que los mueve, con algunos detalles muy interesantes. Antes de verlos, volvamos a las preguntas iniciales. Que tengas o no un cepillo eléctrico, lo único que tienes que saber es que la higiene dental diaria mejora enormemente si los usas. Y que lo único que tienes que hacer es aprender de sus tecnologías y acompañar al movimiento. En el caso de estos dos cepillos, sus cabezales redondos, por un lado, se adaptan a la forma gingival, el margen de las encías, que es redondeado. Y en definitiva, lo que van a limpiar son los dientes, que son cosas de forma redonda, más o menos, la parte superior sobre todo. Lo único que tienes que hacer tú es dejar el cepillo unos pocos segundos sobre cada una de las tres caras del diente e ir uno a uno. Nada más, así de fácil. Nada de movimientos forzados, como con un cepillo manual para rascar la placa bacteriana. Ese movimiento ya lo hace el cepillo de por sí. Pero, ¿cómo lo hace? Y aquí te vamos a hablar de estos dos cepillos con sus tecnologías. El Pro 3 tiene un cabezal redondo, ya te lo hemos dicho antes, que funciona con un movimiento oscilante rotacional, heredado de los modelos Vitality, pero añade la novedad del pulsátil. El movimiento es 3D. Las rotaciones rodean al diente y las pulsaciones desprenden la placa bacteriana y las oscilaciones limpian. La tecnología del cabezal hace que se mueva en un vaivén oscilante rotacional, o sea, para adelante y para atrás, rotando y empuja la placa. Si estás acostumbrado a un cepillo manual, al inicio te parecerá raro y la luz roja se encendrá muchas veces. Pero a medida que lo uses, aprenderás cómo hacerlo mejor y lo único que harás, como te hemos dicho antes, es acompañar y moverte de un diente al siguiente. Esto que te explico al principio te puede parecer raro porque la tendencia normalmente es apretar para que quitemos la placa bacteriana. Pero si te fijas, aquí hay una luz que si apretamos demasiado se enciende en rojo y eso te indicará que no hace falta que apretes tanto. Simplemente tienes que poner el cepillo sobre el diente sin tener que apretar. ¿Apretas? Se enciende esta luz y el sensor de presión que lleva instalado nos indicará que nos estamos pasando, que te vas a hacer daño. ¡No lo hagas! Pero no te preocupes porque a medida que lo vayas usando, aprenderás cómo hacerlo mejor y lo único que harás, como te hemos dicho antes, es acompañar y moverte de un diente al siguiente. La luz LED está diseñada a 360 grados para que en cualquier posición que tengas el cepillo sobre el diente puedas ver en cada momento si es necesario aflojar la presión. Si quieres pasar del cepillo manual al eléctrico, que sepas que con el Pro 3 aumentarás la eficacia de tu limpieza dental diaria y tu experiencia de oso será mucho mejor. Para comentarte que este cepillo, además de los modos de limpieza diaria y sensible, incluyen un modo blanqueante especializado gracias a la eliminación de manchas superficiales. Tiene un temporizador integrado que te avisa cuando ha cepillado los dientes durante los dos minutos que recomiendan los dentistas. Pero no son solo dos minutitos. Viene con una batería recargable de larga duración que con 12 horas de carga llega a 14 días de autonomía. Y la base de carga es pequeña y muy cómoda porque cabe perfectamente en la repisa del baño. Y el cepillo además viene con esta funda de viaje para que te lo puedas llevar de vacaciones o de fin de semana donde tengas que irte. O para que te lo irees a la oficina bien guardadito y sigas limpiándote los dientes como Dios manda. Pasamos ahora al modelo tope de gama, el IO10. Su tecnología es común en toda la familia IO, desde el IO3 hasta el propio IO10. En este caso, la tecnología del cabezal se basa también en un movimiento oscilante rotacional y su forma es, por supuesto, redonda. Pero los filamentos se mueven a través de miles de micro vibraciones. Las conexiones que lleva internamente no son mecánicas sino magnéticas lineales. De manera que la vibración que produce tiene todavía más eficacia y fluidez. Al no tener que depender de movimientos de engranajes como en el Pro 3. Solo con encenderlo ya notarás que se reduce mucho el sonido de la vibración. Lo que permite el IO10 es una experiencia de uso superior. Todavía más fácil y tan agradable que quieras repetir, repetir y repetir. Como en todos los modelos IO, el control de presión es inteligente. Es decir, que no solo te dirá si te pasas presionando, sino que detecta la presión óptima. Para ello tienes tres colores. Como si fuera un semáforo rojo, te estás pasando. Blanco, como el color que selecciones, estás bajo presión. Tienes que apretar un poquito más. Y verde es la presión correcta, la mejor. Este cepillo tiene siete modos de cepillados. Los tres que también tienes el Pro 3. Es decir, limpieza diaria, sensible y blanqueante. Más cuatro, limpieza profunda, masaje de encía, extra suave y limpieza lengual de 30 segundos. Su pantalla en el mango es interactiva. Permite al paciente personalizar, recibir instrucciones y obtener una valoración del cepillado para mejorar los resultados de limpieza. Al encenderse, te envía un mensaje de saludo, te indica el nivel de batería en todo momento y sonríe por un trabajo bien hecho. Es un majísimo. Puedes cambiar el modo de cepillado y con los ajustes puedes cambiar el idioma, personalizar el saludo o un color de la luz del anillo. Incluso puedes utilizar el Bluetooth para resetear. Por supuesto, tiene temporizador para avisar de que has llegado a los dos minutos de limpieza recomendada. Y muy importante, te recuerda cuando tienes que cambiar el cabezal, que idealmente es cada tres meses de uso. Como te hemos dicho, tiene Bluetooth y este conecta el cargador IOS Sense con el cepillo y con la aplicación de móvil. Cuando el cepillo y el cargador conectan, las luces LED se encienden en color naranja y giran en el sentido de las aguas del reloj. Pero también tiene Wi-Fi, que conecta el cargador a la nube. Si la tecnología magnética de IOS es revolucionaria, lo es también su cargador inteligente, que te ofrece en tiempo real consejos personalizados y te guía para conseguir la limpieza que mejor se adapte a ti. Y ahora aquí podemos hacer un recorrido cronológico. Desde el IOS 5, el cepillo detecta qué zona está cepillada gracias a la inteligencia artificial. El IOS 7, por ejemplo, ya viene con cargador magnético. Más rápido, más fácil de limpiar y más bonito. Y el IOS 09 incorpora la capacidad de identificar las zonas si hemos cepillado la zona interna, externa o la zona de mordida, gracias a todo esto a la aplicación. Y en el caso del IOS 10, la revolución es simplificarte aún más la vida, porque ves en directo cómo te estás lavando los dientes y te lo hace más fácil, gracias a esta base. Por supuesto, el cargador hace también su trabajo original, que es cargar la batería del cepillo. Con 3 horas de carga, este va a tener una autonomía de hasta 10 días. Y no te lo pierdas porque esta funda de viaje premium también lo carga, necesitando 6 horas para tenerlo al 100%. Muy top, como puedes ver aquí tienes la conexión y se nota que es una caja más premium que la del PRO 3. Para poder interactuar con el cepillo, su pantalla y su cargador tendrás que bajarte la app Oral-B, vincular el cargador y cepillo, calibrar y finalmente disfrutar de su limpieza y su frescor. En definitiva, dos tecnologías diferentes de cepillo eléctrico a través de dos modelos con una base tecnológica muy potente. El PRO 3 con su movimiento 3D oscilante rotacional y su control de pulsación es perfecto para pasar del cepillo eléctrico y conseguir una limpieza más profunda y fácil, además de conseguir unas estrellas más sanas. El IOS 10 con su revolucionaria tecnología magnética y sus múltiples modos de cepillado va más allá, hacia una sensación de limpieza profesional gracias a la inteligencia artificial. La experiencia de uso es superior. Digamos que limpiar de los dientes pues nunca te habrá gustado tanto. Y recuerda que si quieres saber más sobre el precio y disponibilidad de estos dos modelos te dejamos como siempre un enlace aquí arriba en una etiqueta que pone Oral-B y también aquí abajo en el descriptivo del vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado pues ya sabes, dale al like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y activa la campanilla para saber cuándo publicamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, Techies. ¡Chao! Y cepillaros bien los dientes, que si no luego hay problemas, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Su potencia! ¡Bum, bum, bum! ¡Cándal contra Darth Vader! ¡Cion! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué ponía ahí? ¡El dale al like! ¿Cómo?